Esta canción es para aquellos que llegaron a los 60 y que pasan toda la noche tratando de hacer lo que antes hacían toda la noche Se está poniendo blanca toda tu cabellera La nieve de los años te está cayendo ya Se ha arrugado tu frente, tus manos están temblando y el pájaro que tienes ya no quiere cantar Se ha arrugado tu frente, tus manos están temblando y el pájaro que tienes ya no quiere cantar Ya no aletea, no picotea, ya no pelea porque los años le han caído ya Ya no aletea, no picotea, ya no pelea porque los años le han caído ya Ya no soy lo que antes fui, ni lo que antes fui seré Soy un cuadro de recuerdos arrimado en la pared Te llaman huevo ruco, también paloma muerta Y cuando vas al boli, ya no te hacen jugar Y regresas a casa, triste y acongojado Al ver tu pajarito, al ver tu pajarito, que hace el tiempo es finado Ya no aletea, no picotea, ya no pelea porque los años le han caído ya Ya no aletea, no picotea, ya no pelea porque los años le han caído ya Ya no aletea, no picotea, ya no pelea porque los años le han caído ya Ya no aletea, no picotea, ya no pelea porque los años le han caído ya porque los años le han caído ya porque los años le han caído ya que los años le han caído ya Gracias por ver el video.